qué tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal otra vez espero que estén muy bien y vamos a mostrar una pequeña review totalmente en vivo es una review de una distribución de linux que me han recomendado yo no sé nada sobre esta distribución y vamos a probarla vamos a buscar cuál es su filosofía que intentan dar y de dónde vienen y bien pues esta es la página en donde ustedes lo pueden descargar es manjaro.org y hay dos presentaciones si se dan cuenta está la presentación de vamos a ver la página está la presentación con escritorio x fs la versión de manjaro de 21.1.6 y pues vendría siendo pues esta que ven aquí tiene su propio canal y también está la que vamos a probar nosotros que es la verla con escritorio kd pues que también viene con él en la versión 21.1.06 dice que es fácil de instalar temas widgets y es amigable con el usuario dice esta edición es soporta bueno como que da soporta el equipo de manjaro con kd plasma es más moderno y escritorio flexible y bien vamos a mostrar aquí el escritorio esta vendría siendo pues el escritorio tiene su ícono como cualquier escritorio o entorno de escritorio de plasma puede tener multi como se llama multipantalla tiene una barra de notificaciones este es para saber si está actualizado el sistema y ya ya cual que ya cual que es un f12 te sale aquí para para ponerle los comandos esta versión pues no está basada en devian por ejemplo debe instalar un programa o actualizar el sudo update sudo apt update aquí no va a funcionar esto y como está basado en no se llama el sistema del mismo que estaba basado el el chakra linux está basado de arts hecho aquí mismo nos dicen y nos vamos aquí dice que está basado en arts pero tiene sus propios repositorios la historia de este según wikipedia inició en el 2015 se mantenía como beta todavía utiliza calamares como como gestor de paquete vendría o creo que sería este bueno en este lado en este es el panma es el gestor de software por donde ustedes pueden instalar los programas y bien pues vamos a no sé si ver aquí pues las que ustedes los lanzamientos que han tenido y pues vamos a ver qué es lo que trae el sistema este de inicio pues cuando corres lo que viene siendo él el modo live te da la documentación los para participar en el desarrollo y para instalar esto vamos a quitar vamos a ver qué software trae para desarrollo trae aquí para para hacer los diseñadores como de las ventanas de qt por ejemplo lo abrimos como que es muy común que venga esto en arts o en las distribuciones basadas en arts como nomás para diseñar no es tanto para programar eso diseñar la ventana y lo corres en tanto en python u otro sistema bien yo realmente nunca he utilizado qt más que en gambas para desarrollo gráfico digo ya me estoy trabajando realmente para gráfico tiene lo que viene siendo este visor de imágenes y ocular que es el visor de documento no viene el jim preinstalado muy bien es muy sencillo pero me gustó pues no y también está scan light para escanear imágenes en internet viene el firefox muy común que venga el firefox el kde connect pues viene con el escritorio cada día para poder conectar tu celular tiene steam también en otros sistemas operativos yo tuve problemas con steam no me dejaba correr juegos para windows aún instarando le pronto vamos a probar si si me deja instalarlo viene también un derribles para los correos electrónicos may trajes como los más trajes en las notificaciones y el cubitor para descargar los archivos en el vitor aunque a mí me gusta un poco más pero su aire que está hecho en java el fero su aire pues está un poco más lento qué más tiene vamos a ver qué tal funciona el steam bueno le tengo que poner la cuenta mejor me lo brinco y esto es lo que tiene pues en internet en juegos pues tiene el steam en multimedia vayan ya los instalando multimedia multimedia tiene por default el blc este obs estudio lo tuve que instalar yo para instalarlo tuve que usar el snap y ya me lo instaló me instaló todo pues lo que viene aquí ya viene con por ejemplo viene con el navegador para poder poner los comentarios pero no lo puse en este no lo puse aquí para transmitir así de manera rápido vamos a ver qué más vamos a trastearle multimedia pues no trae mucho trae cut de video capture como que es para capturar ah no es para capturar la cámara se ve bien en lugar de ponerle el sys pues trae el de la cámara entonces lo puedo poner aquí también a ver supongo que debo de poder poner aquí la cámara me voy a input es que como trae tanto no no escen audio input media source este es para ponerle archivos este puede ser ahí está ya aprendí el coco porque no me gusta me está pegando la pura cara el foco y ahí está lo puedo poner acá el medio de veladón y ahí está hemos apagado me está pegando la pura frente y vamos a poder estoy trabajando mucho aquí debe de haber para que tenga algo de bueno algo como que se transparente pero no trae bien vamos a continuar así ahorita pues estoy transmitiendo desde el modo live y está a mí se me hace muy rápido aparte está descargando aquí y no me ha dado problemas lo que viene siendo el obedece y pues se me hace que está muy rápido manas de instalarme quitar el windows y windows y me está dando algo de problemas preferencias ya trae el app image o app imagen para correr programas del para el programa para correr ya está en las aplicaciones de app image que son un solo archivo y lo abre y se ejecuta como oficina irán ese only office es un nuevo paquete y me gusta realmente está muy fácil de usar eso en una distribución que hice para mí le metí ese online office suena como otra cosa pero suena como un link pero eso leo y solo aunque ha fallado bueno me falló aquí vamos a ver qué más hay preferencias sistemas preparar secar el disco duro como como la verdad para estoy trabajando para las carpetas para el explorador de carpetas usa dolphin lo que pasa bueno creo que como es el modo light pues está grabando que más utilidades tiene como el notepad de el equivalente notepad de windows trae el gate ya saben que aquí usa el gate y en en cómo se llama en que no me gusta el edit pero un pequeño manual aquí aunque ya no está abriendo nada como que tiene algún fallo bueno vamos a continuar en el software token es más de esto para qué será no quiere abrir nada ya otras aplicaciones si las abre bueno como con un crasheo aquí en pleno en vivo pero pues ni modo vamos a continuar vamos a ver utilidades trae este para capturar la pantalla ahorita pues nos lo está abriendo porque se crasheo y pues para modificar este lanzador de aplicaciones ya se trago todo bueno no no bueno bueno no en el siguiente video se atrabó y hasta la próxima